En esta nueva edición de Docier Taller, completamos la segunda parte del informe. Si se circula unos 80 kilómetros durante un periodo prolongado o se superan los 120 kilómetros por hora, el vehículo recupera automáticamente su altura normal. Un conmutador permite optar por un ajuste deportivo o confortable, además de un modo intermedio. Hay diferentes tareas de control y servicio menor que los automovilistas pueden realizar con los nuevos sistemas de los vehículos 4x4. Por ejemplo, en todo lo referente a la verificación de nivel de líquidos y su eventual reposición, lo que no es tan sencillo como parece. En primer lugar, los nuevos sistemas que traen mecanismos hidráulicos muy sensibles, como los frenos ABS, las transmisiones automáticas y las direcciones servoasistidas, que no son eléctricas, necesitan operar con fluidos de primera calidad que cumplan con todas las especificaciones del fabricante del automóvil. Podremos reponer fluidos en estos sistemas siempre y cuando respetemos las recomendaciones que figuran en el manual del vehículo, aunque aquí podemos señalar que resulta fundamental cuidar de que no entre ninguna impureza al depósito correspondiente mientras realizamos la tarea. Se ha constatado que unos pocos granos de arena o de tierra presentes en los circuitos hidráulicos, por ejemplo, pueden inutilizar de inmediato los frenos ABS. En la suspensión neumática de muchas camionetas 4x4, los fuelles de las ruedas están llenos de aire, el que proviene de un pequeño compresor eléctrico. Estos fuelles tienen una larga vida útil. Están fabricados con caucho sintético, pero a veces, y a causa de algún fuerte golpe, por ejemplo, en el que pudieron recibir al transitar por caminos de grava, podrían dañarse y comenzar a perder aire, lo que el conductor podrá notar porque oirá un silbido procedente del fuelle con fallas y notará una inclinación del automóvil. Si el corte no es grande, se podrá solucionar el problema de manera provisoria, aplicando una cinta ancha adhesiva especial que se vende en las ferreterías, más conocida como Duck Tape, y cuyo precio es de unos 25 pesos. Esta reparación de emergencia nos permitirá continuar rodando hasta llegar al taller. Un tema muy espinoso en los automóviles de última generación son las fallas de origen electrónico. A veces, cuando el problema está muy oculto en las entrañas de las cajas negras, en su programación o en los sensores, ni en los propios talleres de la marca, las pueden detectar rápidamente, sino que deben estudiar con mucho detenimiento el problema, que puede llegar a insumir algunos días, y en el peor de los casos, semanas. Aquí, el automovilista también juega su papel al percibir que algo no funciona bien porque ve luces raras que se encienden en el tablero. No todas nos señalarán que nos detengamos de inmediato, pero si permanece encendida la de los frenos ABS, por ejemplo, ya sabremos que no podemos contar con ellos, aunque igual podremos frenar el automóvil sin temor a correr riesgos. También podría suceder que algún sistema electrónico deje de operar porque se ha quemado el fusible que los protege, bien sea por una falla en la instalación, o más raramente, por un defecto en el mismo fusible. El automovilista podrá cambiar el fusible quemado instalando otro del mismo amperaje que el original, pero si se vuelve a fundir, entonces, ello indica una falla en la electricidad del automóvil y de inmediato habrá que subsanarla en el taller. Debemos tener en cuenta que el transitar por terrenos irregulares implican un alto esfuerzo de todos los componentes del vehículo. El control a cargo de manos expertas y el mantenimiento después de la circulación del vehículo en estas condiciones son requisitos imprescindibles para el funcionamiento y la seguridad. Si llegan hasta los frenos, granos de arena, partículas de suciedad y otros componentes con acción de rozamiento, puede que se produzca un desgaste excesivo o un efecto de frenado imprevisible. Otro factor muy importante a tener en cuenta es el cuidado de los neumáticos de las camionetas 4x4, que son propensos a sufrir daños cuando conducimos fuera de la carretera. Se deberán comprobar los neumáticos con regularidad, incluyendo sus laterales, para ver si tienen cuerpos extraños incrustados, cortes, grietas o abultamientos. Y por supuesto, siempre se deben conservar a la presión de inflado recomendada por el fabricante en el manual de instrucciones del vehículo. A menor perfil o profundidad en el dibujo de los neumáticos, mayor es el riesgo de que se produzca pérdida de adherencia y aparece el tan temido efecto de aguaplaneo o acoplaning. Es así como se genera una cuña de agua entre el neumático y el pavimento que impide el frenado del vehículo. En los neumáticos modernos aparece una marca indicadora de desgaste en la banda de rodaje que señala la necesidad de cambiar los mismos. Por lo general, esta marca aparece cuando la profundidad del dibujo llega a los 1.6 milímetros. Para lograr que el motor tenga una larga vida útil, es recomendable controlar todos los filtros del motor, principalmente los de aire y de aceite. En caminos polvorientos, el filtro de aire está sometido a un duro trabajo y habrá que cambiarlo a intervalos más cortos para evitar su taponamiento. En lo que concierne al filtro de aceite, el 90% de las partículas de suciedad que se acumulan en el lubricante son de origen férrico y un filtro del tipo magnético las elimina drásticamente. Si nuestra unidad no trae un filtro de aceite de este tipo, es posible hacer instalar uno en un taller de confianza. Esto fue Dosier Taller en Dosier Soluciones en Posventa